Una sola banda, la banda responsable de cerrar la noche, ya está arriba del escenario en un ratito, ya va a alargar. Pero vamos a repasar los nombres de las bandas que han tocado esta noche desde temprano. Y hacemos una especie de boca diurna, si querés, aquellos que vienen a ver este tipo de banda, podemos generar un poco de ruido. La primera banda que tocó bien temprano aquí, la banda de Refugio Artica, fue Andrés Príncipe. La segunda banda que tocó fue Medianoche. La tercera fueron los chicos de nombre Los Milton, que tocaron aquí en el escenario. La cuarta banda fue Bigger, que tuvo en el escenario. La quinta fue Inmantores Serrano, detrás de izquierda. Luego fue el turno de Doña Mare. El escenario. Hace un ratito nada más, hasta el instante tocaron los chicos de Bucca Vidas. Y ahora, arriba del escenario, ya es el turno de Río Somo. Cuando permiten de tocar, vamos a habilitar la banda hasta arriba, para que ustedes puedan depositar el voto. Y les explico nuevamente, tienen que votar obligadamente tres bandas. A la primera le otorga tres puntos. A la segunda le otorga dos puntos. Y a la tercera, un punto. En lo posible, en caso de no conocer el nombre exacto de la banda, traten de no poner la primera, o la segunda, o la sexta, o la séptima. Porque de este modo el voto va a quedar inválido. También va a quedar inválido si no llenamos alguno de los campos, o si ponemos, no sé, Red Hot Chili Pepper, porque nos gusta Red Hot Chili Pepper. Bien, pongan los nombres de las tres bandas, no importa si está mal tipeado, se entiende por ahí la intención de votación de cada uno de ustedes. Y en un rato nada más abrimos la urna para que se pongan. ¿Ya estamos listos? ¿Sí? 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 Despide. Por la cuarta jornada de Freco King. Ya, arriba del escenario. El momento es el turno. Y los chicos de Río Sertona. El momento es el que hoy nos lleva a una luna con un portero. El momento es la que los cielos son caracteres. Y el momento es los que la gente antes han dejado a la maya de siempre. Recuerda hasta la final, ya no Diego. El momento es el movimiento que se puede desalbarse. Es que la gente ahora le ha quedado a la manager de lasaciones y la ciudad, les eso tienen alianjas. Pero, viste la que fue la verdadera que se fue, considerando de las... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Martinsito, un aplauso grande, Río Solora Muchas gracias Bueno, hacemos el último Muchas gracias por habernos invitado a este evento Lo importante es la música, maestro Lo importante es la música Tocar, divertirse, relajarnos Y ser nosotros, ¿no? Pase lo que pase Arriba, ¿no? Todas las bandas, todas, todas Todos los concursos, todos Vamos Río Solora José, por por alto en bajo Un aplauso muy grande, por favor Muchísimas gracias A la derecha Usted en teclados Muchísimas gracias Y la batería Salud ¿Qué pasa? Salud, gracias Primera guitarra, Martín Muchísimas gracias Nos vamos Un rock and roll Muchísimas gracias Somos Río Sonora Río Sonora Río Sonora La concha de la madre ¡Vamos! Serrano a los barrios que veía Río Sonora Río Sonora No es noche, no está nada me ha privado por vosotros No es tu cosa, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo No es tu no, no es tu no, no es tu no, no es tu no No es tu siquiera de las que te vi el corazón ¡Ahhh! ¡No puedo mirar a tus cereales! Un hacha de madura, de espiritual, de tu misionero, sabes que al perfil llevarlo atrás. Pero ya no puedo pensarte. Pero ya no puedo pensarte. Pero ya no puedo pensarte sin verdad. ¡Ahhh! 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 ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Vamos! 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 Sigue con la amenaza de gran tión, zonando con lossetos y gobernación La fiesta incertócitón como tres. ¡Esto empieza haciendo todo para pies! ¿¡No!!! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a los que vinieron! ¡Gracias a Dios! ¡Una masa! ¡Adelante y socorro, carajo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, locos! ¡Muchísimas gracias! ¡Río Sonora! ¡Aguanten rock! ¡Aguanten las bandas naucales, carajo!